amigos y estamos en vivo por el canal 28.9 fm la que se pega vallelardo gonzález activa la jugada recuerden que estamos también por youtube nos puede seguir a través de nuestra cuenta de youtube miguel arte final ahí estamos para que vea todo lo que sucede acá en la cabina estamos haciendo las primeras pruebas de transmisión en vivo igualito va a estar esto cargado, grabado para que usted vea como se hace el programa todos los días que en calle 98.9 fm eso sí a buscar el canal de youtube miguel arte final si nos estás viendo por ahí por youtube recuerda que te puedes suscribir al canal suscribirte al canal estamos activos en la jugada de lunes a viernes por calle 98.9 fm la que se pega, vamos a dejar unos mensajes que llegan por acá, vamos a saludar mucha gente conectada con nosotros el día de hoy retomando transmisiones en vivo por ahí está ya ya activo en la jugada nuestra pana carlitos activo también en la jugada mira esa canción de treo que va no la tenemos momentos y ahora tenemos anotada acá para que nuestro operador estrella nuestro pana vladimir la busque y esté pendiente de colocarla se llama así kodak como la cámara no jajaja amigos recuerden 0412 044 9298 el número de contacto si está fuera de venezuela más 58 si nos están escuchando por internet más 58 412 044 9298 por supuesto a través de nuestra página web www.cdc.com.v aquí estamos con noerdit activa la jugada noerdit que bueno que esté con nosotros adrián graterol también activa la jugada fátima también reportando sintonía pero hasta ahora vamos a retomar nuestro todo tiene que ver bueno estuvimos muchos días sin salir de casa la cuarentena nos cambió en la manera de ver las cosas nos quitaron directivit nos fuimos a las películas que nos ofrecen netflix y series también que nos ofrecen netflix y hoy estamos hablando de esas excelentes recomendaciones que tenemos para ver durante el tiempo que estemos en casita ya nos habían dicho bueno está ya tiene su tiempito para un clásico que es la casa de papel gracias por esa recomendación la serie de michael jordan de las zanz también nos dijeron que viéramos el 8 milagro en la celda 7 yo vi una que ya tiene tiempo en méxico y que me gustó bastante que es los dos papas en el año 2019 esta serie otra película una película que habla del papa francisco y del papa benedicto 16 su renuncia todo eso y de verdad que estuvo estuvo bastante interesante esta película si usted tiene la oportunidad de verla también es una excelente recomendación para que la vea si está por allí aburrido ahora otra recomendación excelente de netflix para ti que estás allí pendiente de ver series de ver películas de ver bueno depende lo que te gustan si tú eres un tipo romántico una chica romántica pero romántica te gusta el romance vamos a lanzarle un besito si te gusta el romantiqueo yo no te invito a que veas esta película hay una que se llama triple frontera tremenda película pero esa es de acción papá matazón plomo por todos lados la viste tú la viste o no la viste si no la viste bueno si la viste comenta por acá puedes comentar a través de internet también puedes comentar por el 0412 044 9298 triple frontera triple frontera por acá esta película nos la recomienda andrea mira y hay una película que yo vi en netflix como se llama la viste si se averiguó como se llama es sobre un... una persona que quiere ir a la guerra allá en Estados Unidos quiere ir a la guerra de Vietnam porque todos, 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 todos los hombres de la zona iban a la guerra y tal y él tenía que ir porque... pero el problema era que era una persona muy religiosa muy religiosa muy religiosa entonces él fue al entrenamiento militar pero no... no... su religión no le permitía agarrar un arma entonces imagínate tú jajaja se metió a militar pero la religión no le permitía agarrar armas entonces bueno ahí se desarrolla esta excelente serie también o serie no esta excelente película que se llama el último... hasta el último hombre algo así hasta el último hombre es tremenda tremenda película se la recomiendo en netflix la verdad que es genial hasta el último hombre excelente recomendación esa es una mía personal de mi propia propiedad esa recomendación jajaja mira si tienes chance vela esta película es del año 2016 es una película de drama de guerra dura 2 horas 19 minutos pero mira excelente por acá nuestra amiga Lili dice que el último hombre se llama la película esta el último hombre y es buenísima pero ahí esta el mensaje tu la viste Lili yo te digo algo jajaja vale pero que pasa uno tiene su corazoncito también uno tiene su corazoncito jajaja yo lloré cuando vi la película jajaja jajaja bueno si vale yo lloré es malo jajaja que los hombres no lloran dice jajaja jajaja o tienen que ver la película hasta el último hombre excelente recomendación que la puedes disfrutar por netflix por ahí esta una de del venezolano como se llama el venezolano este que esta en Hollywood que es un famoso acá bueno que salió de venezuela con las novelitas y tal Edgar Ramirez hay una de Edgar Ramirez en netflix hermano que si no la has visto tienes también que verla porque esta genial esta genial esta película ya voy a recordar como se llama y hace 3 no si no esta disponible la nueva película de Edgar Ramirez en netflix no la has visto tienes que verla creo que se llama el último día del crimen el último día del crimen de verdad que the last days of crimen el último día del crimen el último crimen se terminó en netflix la semana pasada y esta 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 es la nueva película de Edgar Ramirez en esta plataforma de streaming que de verdad también es de acción trabaja allí con Ana Brickster Michael Pitt y bueno un grupo de actores excelente otra recomendación buena para ver a través de netflix usted amigo que nos recomienda recuerde tiene el 0412 044 9298 para que se comunique con nosotros acá en la cabina vamos a leer algunos mensajes que nos llegan por acá via whatsapp 0412 044 9298 vamos a activar la mensajería aquí estamos sí señor aquí estamos por acá nos escribe edward francoise saludos migan en sintonía como siempre excelente programa nos hacía falta el show nos hacía falta de giros ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta hoy primer programa después de la cuarentena tuvimos tres meses tuvimos tres meses sin salir al aire y hoy estamos de vuelta yo tengo aquí mi tapabocca esta es mi tapabocca pero aquí estoy solo en la radio dijeron cada quien que vaya en una hora específica a mí me toca de 9 a 12 en solito jajaja bueno solo no con ustedes con ustedes a ver que más se está reportando a ver saludos complacencias 0412 044 9298 por acá está nuestra amiga Judith saludos Judith vale ahora estabas metida hola Miguel como siempre excelente programa de vuelta nuevamente ahora si vale la pena escuchar la radio gracias Judith un saludito también acá a Desiret que está escribiendo por acá Howdy también activa la jugada a ver 0412 044 9298 porque usted nos puede escribir nos puede enviar su nota de voz nos puedes mandar un giro selfie con tu tapabocca jajaja mira hablando de los tapabocca vale los tapabocca se han vuelto o se ha vuelto el tapabocca una prenda indispensable pero ahora al tapabocca le están poniendo como piedritas de charos ya 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 empezó la moda de los tapabocca el primero era así el que vendían en las en la farmacia pero ya no la gente mandó a hacer su propio tapabocca yo tengo uno jeje pero mi mamá me dice que parece una ropa interior jajajaja el que yo me mandé hacer parece ese no lo he usado voy a ver si lo uso él dice mira chamo no te pongas eso eso parece una ropa interior femenina jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja mandenme fotos con su tapabocca como? como es el tapabocca que están usando? aquí tengo el mío voy a colocarlo acá porque estamos grabando esto para youtube Usted lo puede ver en nuestro canal de YouTube Miguel Arte Espinal Aquí está nuestro Tapa Boca Ya nos siguió en YouTube No nos ha seguido, ¿qué pasa? Tiene que hacerlo, ¿vale? Póngase en la moda, Miguel Arte Espinal Ahí estamos en YouTube Excelente programa Saludos a Reiner y a La Traviesa La Traviesa Antonila Felicito unidades de Santa Rita A la familia Sarmiento Mándeme fotos de sus tapabocas Por favor, quiero verlos, ¿cómo son? Saludos Miguel, qué bueno que volviste Esto nos dice Jenny Rojas Saludos Jenny, qué bueno ¿Cómo te ha ido con la cuarentena, chévere? Ya empezaron a trabajar ¿Qué van a hacer allá, Jenny? ¿Van a trabajar? ¿No van a trabajar? ¿Van a trabajar desde la casa? ¿Cuál es la indicación? Edgar Díaz, también reportándose por acá Al 0412 044 9298 Es verdad, Miguel, hay unos tapabocas Que en vez de tapabocas parecen En Blumers Bueno, te protege más 0412 044 9298 más 58 El número de contacto Para que lo agreguen allí Si está fuera de Venezuela Para que nos escriban Que forma parte de este giro Y nos cuente Qué tal, qué tal ha sido Esa experiencia con tu tapabocas Por supuesto, la mejor recomendación Por supuesto, la mejor recomendación De Netflix ¿Qué película viste? 0412 044 9298 por acá Élite, me están diciendo Élite, una serie Bueno, bueno, me gustó Me gustó la serie de Élite Nos echamos ahí Bastante, bastante loca Esa serie Muy loca Es una serie de televisión También española Los españoles están dándole Duro con esto de las series Y esta de Élite Hermano A mí no Es buena Para mí no me gustó Así tanto, 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 tanto Ahora Lo que sí me llamó la atención Yo no sé si ustedes Están activos en las redes sociales Y han visto La última O una de las últimas Publicaciones De nuestro panel Nacho Nacho no ¿Cómo se llama? El que canta con Nacho Chino Chino dijo por internet Por su cuenta de Instagram Vamos a buscarla por acá Rápidamente Porque él dice Algo que En verdad Llama la atención Chino Miranda Pueden buscar ahí Su cuenta de Instagram A ver si lo pone por allí O lo pone por otro lado Él habla que Le llama mucho la atención El tema De que las series Más vistas Tienen que ver Con temas de Asaltar bancos Que tienen que ver Con capos Y drogas Y que tienen que ver Con cuestiones Que no representan Puede identidad De nosotros Y bueno Es verdad Son las series Que más éxito Están teniendo Series de Cosas Bastante 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 duras ¿No? Pero Lo que el público Está viendo Y Algún motivo Sea ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Con esas series Que hablan de los capos De la droga De Colombia De matazón De robar bancos ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Bueno, comentalo por acá Señoras y señores Nosotros vamos a escuchar Buena música Claro que sí A la vuelta Venimos con mucho más De giros por la calle Venimos para la despedida Pónganse activos En la jugada Porque Arrancamos Sí señor Arrancamos Con De giros Por la calle Bueno amigos Estamos de vivo acá en la cabina Vamos a estar haciendo Unos videos a diario ¿Qué le parece la serie? ¿Cuál fue la mejor serie Que ha visto? ¿Cuál fue la serie Que vio ahorita En esta cuarentena Que le gustó Que le encantó ¿Hay alguna serie? Cuéntenos Puedes dejarla ahí En los comentarios Danos esa recomendación ¿Qué opinas Acerca a lo que dice Chino Miranda Que todo el mundo Está viendo series De narco Y cuestiones de robos De banco En vez de buscar Contenido de valor Más atractivo ¿Ah? Bueno Aquí está Hasta aquí llegamos Con esta grabación En De giros en vivo Ya estamos de vuelta En la cabina Recuerda Que puedes Ver Esto Todos los días Vamos a estar publicando Un pequeño fragmento Del programa En la cuenta de YouTube También vamos a estar Viendo los tutoriales Cosas interesantes Videos que vamos a estar Haciendo para ustedes Espero que les guste El canal Y por supuesto Si puedes suscribirte Excelente Excelente Cuédate mucho Se te quiere hermano Hasta la próxima ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!